Gracias a más atrás, tú se pusaron bella Ahora tu la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca ella Mario una botella Gracias a más atrás, tú se pus chorosa bella Ahora tu la quieres y no te quiere ella Wow, que movie La tipa se puso palo de ella, ahora dependiente ¡Déisinino a la casa! Ahora tu estás loco, atrás de ella Que movie, la tipa Se puso palo de ella Ahora dependiente y más bella Ahora tu estás loco, atrás de ella La macate marito Ahora la tipa es independiente Se tiró El boli Pa' la calle de nuevo